Y aquí tiene las siguientes opciones. Uno, si delta es positivo, a negativo, o sea, la segunda derivada es menor que cero, chicos. Entonces, esto es un máximo, ¿verdad? Ahora, ¿recuerda? Es el criterio de la segunda derivada en cálculo 1 que está hecho. Dos, si delta es positivo, pero la segunda derivada es mayor que cero, esto es de percento mínimo. Tres, si el discriminante es negativo, entonces esto representa un punto silla. Y cuatro, este es el más crítico. Si es cero, es indeterminado. A ver, un ejemplo podemos ver si pasa. Determinar los extremos de la siguiente función. Determinar los extremos de la siguiente función. A ver, chicos, las dos derivadas parciales. A ver, las dos derivadas parciales igual a cero y se suelve el sistema. A ver, chicos, las dos derivadas parciales igual a cero y se suelven 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 a cero. Y se suelven a cero 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 y se suelven de 1 sobre X es menos 1 sobre X cuadrado, ¿verdad? Entonces, 4 sobre X cuadrado. Vale, y el tercer término es 0. Respecto a Y, chicos, el primer término es X, el segundo término es 0, y 2 sobre Y. Nuevamente, 1 sobre Y es menos 1, pero en este caso hay el 2, sobre Y cuadrado. Esas son las dos derivadas, chicos. Estas dos igualamos a 0 para determinar el punto crítico, ¿no? Ahí está. Claro, chicos, miren, si ustedes de la primera y los emplacen a la segunda, y resuelven ya, ¿verdad? Esto puede decir, Y es 4 sobre X cuadrado. Y se emplacen a la segunda, chicos. Voy a continuar acá en la parte inferior. X menos 2 sobre Y cuadrado. Y el cuadrado sería 16 sobre X a la cuarta, ¿verdad? 16 sobre X a la cuarta. Igual a 0. A ver, ahora chicos, a ver, puedes resolver. Solamente tiene la variable X. Estos te pueden anotar así, a ver. X menos, bueno, mitad 2, mitad 16, 8. Medios y extremos. 8, ¿verdad? Así. Bueno, y multiplica por 8, ¿verdad? Y puede factorizar un X, ¿verdad? Y puede factorizar un X, ¿verdad? X cubo. Bueno, ahí chicos, yo creo que ya está claro, ¿no? Si usted igual a los factores, tiene un factor X igual a 0, ¿sí? X igual a 0. Y el paréntesis, chicos. Si usted igual a 0, 8 menos X cubo, X es 2, ¿verdad? Porque 2 al cubo es 8. 8 menos 8, 0. Tiene dos puntos. Dos puntos. Pero aquí un poquito de cuidado, chicos. Si usted ve la primera función, mire. La función de la cual estamos obteniendo los extremos, mire. ¿Dónde está el X? Sí que está en el denominador. Entonces, no puede tomar 0, ¿no? No puede ser 0. Porque no existe división entre 0, ¿no? Por lo que nos queda simplemente un solo valor, que es X igual a 2, ¿no? Si usted se emplaza en Y, y obtiene la ordenada, ¿no? Si X es 2, al cuadrado 4, 4 entre 4, 1. Este es el punto crítico. X 0, 2. Y es sub 0, 1. Lo que tenemos que saber ahora es, en ese punto es máximo, mínimo, punto S. Y para eso es el discriminante. Pero para el discriminante necesitamos sus segundas derivadas. Pues, a ver, obtengamos las segundas derivadas. Mire, Fx. Y es 0, mire, X a la menos 2 sube al numerador, menos 2 por X a la menos 3. Entonces se hace positivo. 4 sobre X cubo. ¿Está bien? Menos 2, 8, 8, 8, perdón. 4 por menos 2, menos 8, con el negativo, 8 positivo. F, F, X, Y, Y, F, X, Y, primero Y, luego X, ¿verdad? Primero Y, acá está, derivadas respecto a X, 1. Si usted hace al inverso Y, X, también le da 1, chicos. Y el último, chicos, por favor, voy a hacer acá. Y, Y, acá está Y, respecto a Y nuevamente, es 0, Y a la menos 2, menos 2, por menos 2, 4 positivo. Y menos 2, menos 1, Y menos 3. 3, al denominador, como 3, chicos. Ahí está, esas son las segundas derivadas. Entonces, ya podemos analizar, ¿qué es este puntito crítico? A ver, chicos, díganme cuánto vale A, cuánto vale B, cuánto vale C. ¿Qué es este puntito crítico? 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 Simplemente es de emplazar el valor de X igual 2 y el valor de Y igual 1, ¿no? A vale 1, B vale 1 y C vale 4. A ver, 2 al cubo es 8, 8 entre 8, 1. A vale 1, ¿correcto? B vale 1 y es una constante y no tiene que emplazar nada, ¿verdad? Y C, chicos, 1 al cubo es 1, 4 entre 1, 4. Y el discriminante, chicos, entonces, a ver, A por C menos B cuadrado, evidentemente es un número positivo, ¿verdad? A es también positivo. Entonces, si el discriminante es positivo, A es positivo, este es un mínimo. Y usted ya puede concluir, ¿no? Entonces, el punto P de abscisa 2, ordenada 1 y la cota, chicos, el valor de Z de aquí, ok, de aquí, de la primera función, ¿no? Z de emplaza X, z de emplaza Y, entonces, por 1, 2, más 2, más 2. ¿Está bien? A ver, fíjese la pantalla, chicos, y unas preguntas, dudas. Ingeniero, ¿en el examen va a ser válido resolver por este método y también por el jaciano? ¿Cualquiera podemos tomar? El jaciano es un determinante. Si usted disuelve el jaciano, señorita, el determinante, va a llegar al delta, a C menos B cuadrado. Esa es la solución del jaciano. O sea, usted va a colocar los valores en el determinante, disuelve el determinante y justamente le sale el discriminante A por C menos B cuadrado. No hay absolutamente ningún problema si usted utiliza el jaciano. No hay, ¿no? Más bien le va a resultar más moroso, porque va a tener que resolver el determinante, ¿no? El jaciano es un determinante, ¿no? ¿Sí? Al resolver el determinante va a llegar a este delta. Pero no hay ningún problema. Usted puede absolutamente resolver. Resuelve, ¿está bien? Entendido, Inge, gracias. Un minutito me da, por favor. Gracias. 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 Gracias.